¡Hola niños! ¡Qué contenta estoy de participar en vuestra Semana Cultural! ¡Me encanta! Para los que no me conocéis, soy Concha, estuve en el Crá de Lorenzana de Profe, los demás ya me conocéis muchísimo. A ver, nada más que me dijo Encarna que tenía que participar en vuestra semana, vamos, me puse encantada y como loca a pensar qué os podía yo hacer, para que participéis todos los pequeños y los más mayores. Así que voy a hacer dos cosas, una más facilita para los más pequeños y otra un poco más de nivel, para que todos participéis. Así que vamos a ello. Bueno, estáis bien, ya estáis todos superados, todos preparando ya casi el nuevo curso y a terminar ahora ya este año que ha sido tan raro, tan raro, tan rarísimo, pero estáis ahí a tope un año más con la Semana Cultural que no falte. Bueno, pues yo he pensado que os voy a hacer dos recetas, una que es una tosta en frío y después una tartita de queso. Así que vamos a empezar con la tosta, mirad. Vais a necesitar para la tosta. Eso sí, hay que pensar, comprar los ingredientes. Queso de Filadelfia, un aguacate, salmón, aceite y sal, ¿vale? Y pan. El pan a mí me gusta que sea así de hogaza porque es más rico. A ver, si no lo tenéis, pues puede ser bimbo. Pero mejor idos a este pan. Lo primero que vamos a hacer es tostar el pan, ¿eh? Lo tostamos bien por los dos lados y va a ser rápido. Esto lo hacéis en un pispás. Los niños de infantil también lo hacen, los del primero, los del segundo. Bueno, en realidad lo hacéis todos. Preparad la cena vosotros a los papás, ¿vale? Bien. Bueno, una vez que ya lo hemos tostado, vamos a empezar con el queso de Filadelfia. Los lácteos, ¿eh? Los lácteos que son muy necesarios para vosotros, que tenéis que crecer mucho y siempre os estamos recomendando los lácteos, ¿vale? Así, un poquito, no hace falta mucho, ¿vale? Ahora ponemos encima el salmón, el salmón rico en proteína, ácidos grasos, Omega, Omega importantísimo en la salud, en la vuestra también, en la de todos, en la de los papás, las mamás, Omega, tiene todas las vitaminas, las Bs, las B2, las B12, las B6, todas las Bs. O sea, importante. ¿Qué pasa? Que algún niño va a decir, a mí no me gusta el pescado. Bueno, pues no pongáis salmón. Lo podéis hacer también con tomate, ¿vale? Pero no empecemos, hay que comer de todo. Y ahora abrís el aguacate y le vamos poniendo el aguacate que tiene potasio, magnesio... Vais poniendo el aguacate en toda la tosta. Importantísimo el aguacate, ¿eh? Para que funcione muy bien el intestino. Para los papás que sean hipertensos, el aguacate, buenísimo. A veces en una ensalada, podéis hacer una ensaladita de aguacate con tomate y simplemente... Sal y un poquito de aceite de oliva virgen extra. Y ya está. Vais a sorprender a los papás. Les preparáis un día esta cena riquísima. Ya está. ¿Vale? Pues así. Ahora, le echamos un poquito de sal al aguacate. Chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y ya tenéis la tosta preparada. Hemos tardado nada, nada, de nada, de nada. Una tosta riquísima. Para que hagáis todos, lo hacéis en un pispás. Lo que tenéis que hacer, acordaros de los ingredientes. De comprar filadelfia, el salmón y el aguacate. Y ahora nos vamos con el postre, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos por la segunda receta. Os voy a hacer una tarta de quesitos. Vais a necesitar 5 quesitos del caserío o de lo que queráis. Un sobre de cuajada. Dos yemas de huevo. Tres cucharaditas de azúcar. Medio litro de leche. Y bizcochos. Bizcochos de estos blanditos, de soletilla. Si no hay bizcochos, pues puede ser un sobao o una cosa así, ¿vale? Así que empezamos. Lo primero que hacemos es, como solamente necesito la yema, pues vamos a quitarle la clara, ¿vale? Quiero ver a todos cocinando, ¿vale? Ya sabéis, los más mayores es que yo tengo un canal de cocina, Cocinando con Conchi, donde tenéis más recetas más bonitas, mejores, más difíciles, menos... O sea, aunque le guste la cocina, que se anime. Y al cocinar, echamos los quesitos. Echamos todo, lo mezclamos todo. Y es una cosa muy simple y muy sencillita, porque solamente tiene que hervir un poquito la leche. Así no tenéis que hacer el horno, que es a veces más complicado. Es una tarta que se come fría. Hay que dejarla reposar, pero la coméis en frío. Bueno, están los quesitos, echamos la cuajada, echamos la leche, un poquito. Ya sabéis, medio litro, ¿eh? Pero lo otro lo ponemos aquí. El medio litro, separamos un poco y ahora otro poco. Ahí. Echamos tres cucharadas de azúcar. No hace falta que sea muy dulce, ¿sabéis por qué? Porque después vamos a hacer caramelo, y el caramelo ya es dulce. Por lo tanto, a mí no me gusta que sea tan dulce, tan dulce. Y ya está. Los ingredientes están aquí todos, ¿veis? Ahora, batimos. Lo batimos, lo batimos todo bien. Y vamos a hacer el caramelo. Para hacer el caramelo, lo hago en este molde porque lo voy a poner al fuego. Si queréis hacerlo, a ver, he hecho dos, tres, dos y tres. Tres cucharaditas de azúcar. Si no queréis hacer el caramelo, compréis caramelo líquido y en otro tipo de molde lo podéis hacer. Yo como lo tengo que poner al fuego, lo tengo que hacer aquí. Así que nos vamos al fuego, a hacer el caramelo y a poner la leche a canela. Aquí tenemos, igual necesitáis un poco de ayuda de las papás o las mamás para hacer el caramelo, ¿veis? Se pone al fuego, se va moviendo así. No es necesario que haya muchísimo, ¿eh? Porque después al echar todo el envuelto, pues ya se va a derretir un poco. Y lo dejamos que enfríe, ¿vale? Dejamos que enfríe el caramelo. Y ahora ponemos al fuego la leche que ya está caliente y añadimos todo lo que hemos batido, los quesitos, el huevo con el azúcar, ¿veis? Y con la cuajada y con las tres cucharaditas de azúcar. Todo esto al fuego y en cuanto empieza a hervir, lo retiramos de aquí. Lo retiramos, lo echaremos al molde y eso sí, hay que esperar a que se cuaje en el frigorífico y se enfríe, ¿vale? Una vez que hierve, para que el huevo se cueza un poquito, nos vamos al molde, ¿vale? Echamos esto en el molde azucarado. Y ahora colocamos los sobaos así, para arriba, para cuando le demos la vuelta. Y ahora ya tenemos que esperar a ver cómo nos queda esto, lo dejamos enfriar y iremos al frigorífico, porque lo tenemos que dar la vuelta cuando esté frío. Si lo hacéis un día por la tarde, a la mañana siguiente le daremos la vuelta. Yo os diré cómo queda el resultado. Le damos unas horas y volvemos para el resultado final, ¿vale? Pues ahora ya hemos dejado reposar la tarta y vamos a darle la vuelta. Mirad, despegamos un poquito por los lados para que salga mejor. Y ahora ya vamos a hacerlo, ¿vale? Lo vamos a poner en esta fuente y después emplataremos en esta otra que tengo espectacular aquí. Aquí tenéis, ¿eh? La tarta de quesito. Ahora vamos, la voy a pasar a emplatar a este plato precioso que dice, cocinar es una forma de decir te quiero, cocinando con conchi. Este plato precioso fue un regalo de la compañera Mariana, que es una artista. Mariana, un beso fuerte. ¿Veis cómo ha quedado? Cremosita y espectacular. Bueno, a ver, última cosa. Si no queréis hacer con caramelo, también la tarta se hace sin caramelo y le podemos poner un poquito de frutos rojos o de mermelada de fresa, como queráis. Pero así la combinación es perfecta. Queda de lujo. Así que ya sabéis, animaros a cocinar en los comentarios de mi canal. Me decís si os ha gustado, si os ha parecido bien, si os ha salido, etc. Hacéis la torta y después el postre. Espero que os encante. Encante. Bueno. Y nada más. Desearos un feliz verano. Que descanséis muchísimo. Que ha sido un año muy difícil. A toda la familia del CRA. A los profes que están ahí a tope, a tope, a tope. Que han tenido un año muy complicado. Un beso, un beso de corazón, de corazón. La familia del CRA siempre en el corazón de concha. Siempre. Y a los niños, a todos a los que me conocéis. A los que os vais a despedir este año del cole. A los de sexto. Besos, besos. Que os he dado clase yo y os conozco uno por uno. Así que ya sabéis. Y no se me podía olvidar un abrazo virtual y fuerte a Ludy. Que se jubila a 25 años en el CRA. Besos, Ludy. Que te quiero. Y nada. Pues a cocinar. Si os gusta, pues de lujo. Y si no, pues hasta la vista. Hasta pronto. Bye. Besos.